En toda la publicidad del nuevo Sony Xperia Pro-E, Sony y sus influencers se han encargado de aplaudir cómo un sensor de una pulgada cabe por la primera vez en un smartphone. Lo que no dicen es que cómo este sensor de una pulgada que solía ser de 20 megapíxeles ahora es de solamente 12, y también el hecho de por qué le llaman tipo una pulgada en vez de simplemente una pulgada a secas. Primero lo primero, la disminución de los megapíxeles probablemente se deba a que solo usan la porción central del sensor, al haber decidido poner un lente que no alcanza a proyectar sobre toda la superficie. Y no es como que no pudieran, Sharp y Leica probablemente ya están usando este sensor en sus propios smartphones con sensores de una pulgada, o más bien de tipo una pulgada, y están utilizando esos mismos 20 megapíxeles. Pienso que esto quizá pudo ser por un tema de velocidad de lectura del sensor, pero claro, falta esperar que salga por ahí de diciembre para comenzar a ver las comparativas de uso real y ver si este recorte de la resolución tiene alguna ventaja inesperada por sobre la competencia. Y otro punto que quería resaltar es el tamaño, porque los sensores de una pulgada no miden una pulgada por ningún lado. El nombre se heredó de los tubos de cámaras de video antiguas, donde los de una pulgada de diámetro proyectaban un área de aproximadamente 16 milímetros de diagonal, que es la medida que respetan los sensores de tipo una pulgada. Y ahora sí, tomando en cuenta que los sensores de una pulgada no miden una pulgada, y que el Xperia Pro y probablemente sólo utiliza una porción central de este sensor para capturar fotos, ¿cuál es el área que nos queda para trabajar? Ya después del recorte de megapíxeles, aún nos quedan unos 9.8 por 7.3 milímetros de área, que es más o menos las mismas dimensiones que tiene el sensor del Galaxy S21 Ultra, ese de 108 megapíxeles que tanto presumen, que viene a ser un área mayor que la del sensor principal del iPhone 13 Pro, pero menos que la de un Xiaomi Mi 11 Ultra. Y definitivamente menos que el área disponible en el sensor de una RX100, de la que supuestamente heredan el sensor, y de la que poseen los ya nombrados Sharp Aquos R6 y el Leica Lights 1. En cuanto a funciones, está a la altura de los topes de gama. Incluso tiene accesorios y puertos que la competencia no tiene, pero como para valer 1800 dólares, está difícil. Si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse y nos vemos a la próxima. Bye bye.